Música Muy buenas pocimeros y pocineras y bienvenidos a otro vídeo sobre la saga The Legend of Zelda Narrado por el joven zoologocentrista The Cratch En esta ocasión ya todos sabéis por qué estamos aquí Esta es la continuación de la primera entrega sobre las 32 curiosidades de The Legend of Zelda En la que os hablamos de 16 de ellas Si por cualquier motivo este es el primer vídeo que estáis viendo No olvidéis pasaros por el anterior Y para ello os dejaré un enlace en la pantalla para que le podáis hacer click O en su defecto en la descripción Y finalizando ya con esta breve presentación Continuemos con las curiosidades Número 17 Zelda es la nueva nabi Ya que acabamos de comenzar el vídeo Vayamos con algo ligero que es relativamente fácil de conocer Pero que tiene su toque cuando lo enfocamos a los demás juegos de la saga Zelda únicamente nos acompaña como compañera casi permanentemente en uno de sus títulos El cual es Spirit Tracks La continuación de Phantom Hall Blast Podríais pensar que esto es erróneo al recordar The Wind Waker Sin embargo Tetra apenas pasa tiempo con nosotros a lo largo de esa entrega E incluso en el anterior apenas al poco de empezar es secuestrada Por lo que en efecto este es el único título que tiene a la aclamada princesa como nuestra compañera Repetitiva y pesada consejera Aunque al menos parece que lo hace desde el cariño Creo Número 18 Skyward Sword es un origen peculiar Es ya muy conocido en que The Legend of Zelda Skyward Sword es el juego que representa el comienzo de la cronología de la saga que conocemos actualmente Aunque tiene algunos detalles un tanto peculiares como por ejemplo la presencia del escudo iliano Ya que el diseño que posee es casi idéntico al de la familia real de Hyrule Lo que podría dar lugar a diversas teorías para todos aquellos que ya conozcan la historia completa Aunque desde luego entregarlo así como así y sin apenas una explicación Resulta un poco extraño teniendo en cuenta la relación tan distante que había con la situación que nos plantean a tener algo similar a un reino Por lo que en realidad todo es posible si rebuscamos un poco Aunque en las tierras inferiores apenas había ninguna relación con aquellos que vivían en Altaria Número 19 El baile de Camaro y Grahim Uno de los villanos más populares de la saga sin duda es Grahim Un ser que trata de devolver a la vida a su maestro a cualquier coste Y que tiene una actitud y unos movimientos muy peculiares El caso es que si nos fijamos en el baile que este realiza en el momento que dice estar haciendo un ritual Cerca del final de Skyward's War Podremos darnos cuenta que es extremadamente parecido al que realiza Camaro Un personaje del Majora's Mask El cual además todos recordaremos por ser quien nos entrega la máscara para que nosotros mismos podamos hacer su baile El cual además es muy extraño Número 20 What Reforce Heroes? Resulta que al comienzo se tenía pensado que Zelda Reforce Heroes pudiera contar con hasta 4 jugadores simultáneos Sin embargo, debido a las limitaciones de la plataforma y otros detalles como que el tótem de Link sería demasiado alto Esta idea original tuvo que ser desechada para dar paso al juego tal y como lo conocemos ahora mismo Número 21 Máscara de Majora en A Link Between Worlds Una de las conexiones entre los distintos títulos es la que podemos encontrar en este juego En el cual podremos acceder al diario de Rabio Si estamos jugando en el modo héroe por lo menos Este lugar se encuentra en el mundo del orule, en la supuesta casa vacía En el que podremos leer lo siguiente 3 días antes de la partida Entiendo perfectamente sus dudas, pero ¿qué podría hacer yo para ayudarla? 2 días antes de la partida Él la ha engañado Maldito embustero Ella es dulce e ingenua y se la puede engañar con facilidad He de hacer algo para ayudarla 1 día antes de la partida El poder que poseo solo me permite hacer el viaje de vida Ya lo he decidido Partiré mañana Si os fijáis podemos notar una comparación a lo que podría ser la tierra de Termina y sus sucesos Aunque parecen estar explicados de una forma más similar a la de este juego En cuanto a otro detalle no nos podemos olvidar de hacer una mención especial a la máscara que está en la pared de la tienda No es posible encontrar una mayor referencia que esa, a fin de cuentas Número 22 Link solo bebe leche, pociones y mirinda Pues sí, por raro que parezca existe un vídeo comercial en el que podemos ver a Link bebiendo de una botella con una marca llamada Mirinda Es algo un tanto extraño ya que generalmente no se suelen emplear los personajes de Nintendo para nada externo a su autopromoción Salvo en casos muy puntuales y temáticos Número 23 La ocarina del tiempo hecha de cronolito Los cronolitos son un tipo de mineral con aspecto azul que permiten distorsionar de distintas formas el espacio-tiempo que se encuentra a su alrededor cuando son activados ¿A qué conclusión podría llevarnos esto? En efecto hay una gran posibilidad de que la ocarina del tiempo que tanto conocemos esté fabricada en parte, si es que no completamente, de este material Además de que por supuesto sus diversas bendiciones y tal y cual, todos aquí conocemos esa historia Número 24 La magia desemboca en el mal No estoy seguro hasta qué punto esto puede estar definido dentro de la historia interna de la saga Aunque, si nos fijamos, podremos ver rápidamente algunos puntos de unión entre el uso de la magia y las desgracias que ocurren en el universo de la saga En casi todo momento, tanto las historias como los hechos que se suceden durante los distintos juegos Nos muestran como la magia está considerada como un arte maligno y oscuro Sin ir más lejos bastaría con recordar como casi siempre los personajes malignos de las entregas son llamados magos en algún momento E incluso las historias lejanas que nos cuentan suelen tratar sobre gente o criaturas capaces de dominar las artes arcanas Lo que hace ver que en realidad su uso debe estar terriblemente mal visto por los ciudadanos de muchísimas tierras A pesar de que nosotros mismos nos vemos obligados a usarlas para poder completar nuestras aventuras Y lograr vencer a esos supuestos males que siempre tratan de forma similar Número 25 Las mesas voladoras de Miyamoto Si hay alguien que se considera como el guardián original de la trifuerza Ese es sin duda Shigeru Miyamoto La persona por la que además deben pasar todos los grandes cambios antes de ser aprobados Una de las muchas historias que han salido del desarrollo de Breath of the Wild Es en la que algunos de su equipo pensaron que Link podría detenerse a descansar cuando estuviera escalando las montañas Haciendo algo como clavar su espada y quedarse en ella Pero cuando lo iban a implementar pensaron en hablarlo con Miyamoto Ya que según dijeron esperaban ver volar muchas mesas si no le avisaban de algo así Parece ser que según lo que todos hemos podido jugar finalmente no se implementó Número 26 Los cucos no perdonan a nadie Esta vez voy a pecar un poco de esta curiosidad que creo que sí se volvió un poco más conocida Pero creo que es muy necesario que si una sola persona no la conocía aún Puede hacerlo inmediatamente Como en otras entregas de la saga Los cucos pasean tranquilamente por las aldeas Y algún que otro lugar extraño Y si nosotros, los terribles elegidos de la trifuerza del mal y la desconsideración Con estas pequeñas especies que solo quieren vivir en paz y tranquilidad Osamos perturbar su descanso golpeándoles sin pudor hasta el declive absoluto de su conciencia Todos caerán sobre nosotros como si de meteorito justiciero se tratara Vale, puede que me haya emocionado un poquito Pero lo que quiero decir es que si un enemigo llegara a golpear a alguna de estas pequeñas gallinas Todas se lanzarán sobre él hasta prácticamente destruirlo La duda es... ¿Gannon podría vencer a un cucu? Número 27 Tingle en realidad es Koji Kondo En efecto, el joven hombre hada vestido con mallas verdes con esa actitud tan extraña Está inspirado en el compositor Koji Kondo Lo cual deja una imagen un tanto peculiar cuando nos acordamos de cómo se comporta este personaje Número 28 Zelda nunca se ha librado de la censura Por desgracia, nada en este mundo está libre de la censura Y The Legend of Zelda no es una excepción Algunos símbolos como la esvástica que aparece en la primera entrega de la saga Recibieron muchas críticas por cómo son considerados por la cultura occidental Otros como la sangre de color verde, la canción original de Templo del Fuego O incluso la imagen que aparecía en el espejo del escudo en Ocarina of Time También recibieron su parte y tuvieron que ser redistribuidos para cambiar el margen de edad O para agradar a ciertas personas por supuestas ofensas Hay algunos casos más, aunque estos pueden ser los más conocidos para la mayoría Número 29 Las teorías de los mundos paralelos Una cosa que no puede faltar en esta saga Son la cantidad de teorías que hay sobre la historia Y cómo ha ocurrido Sobre todo teniendo en cuenta las tres líneas temporales y la unificada Lo que deja muchísimo espacio libre para dejar que nuestra mente divague a gusto por todo ello Se cree que apenas existen un par de mundos paralelos Además del lugar en el que siempre aparecemos en las entregas Es decir, que en realidad son el mismo mundo, pero creado o moldeado de forma distinta Según los sucesos que ocurren en cada una de las situaciones Por un lado, esta teoría, que además es mucho más extensa de lo que acabo de decir Parece algo disparatada, pero tiene muy buenas bases que suelen resultar creíbles e interesantes Número 30 La espada destructora del mal Durante todo Breath of the Wild tenemos la posibilidad de ir directamente a acabar con Ganon Por lo que podríamos completar el juego sin utilizar la legendaria espada maestra O espada destructora del mal, como la llaman en esta entrega Sin embargo, también existe una posibilidad de acabar con él utilizándola Y aunque puede parecer una obvidad Dejadme que lo especifique un poco En el momento que derrotamos a Ganon El cataclismo se convierte en una bestia gigante que no podemos derrotar sin el arco de luz O eso es lo que parece, ya que si estamos con la vida al máximo El rayo de luz que emite la espada y que por cierto recuerda el Skyward Sword También es capaz de dañarlo, permitiéndonos completarlo con dicha arma Aunque por norma general, siempre se suele hacer con el arco A fin de cuentas, queda más elegante en ese momento Y no necesitamos estar con toda nuestra vida Número 31 ¿Cuántos links hay? La primera respuesta que me viene a la cabeza sería Ni tantos, ni tan pocos Hay quienes creen que cada link es distinto Y que ninguno tiene relación entre sí Otros piensan que absolutamente todos son el mismo Pero finalmente lo que una buena parte de la comunidad sabe Es que algunas veces Link es el mismo Que en títulos anteriores Y otras simplemente un descendiente Lo cierto es que no hay una cifra exacta Para saber cuántos links distintos o iguales Ha habido en la saga Pero sí sabemos algunos de ellos Como las continuaciones de The Wind Waker O el comienzo de Majora's Mask Tras la ocarina, por supuesto Aunque estas no son las únicas Puesto que otros como el de A Link to the Past También tienen su pequeño historial Pero esto sin duda es alimento para muchas teorías y otros vídeos Número 32 Estos vídeos Cuando mi egocentrismo no podía ser mayor Decido hacer una curiosidad basada en estos dos vídeos Sobre 32 curiosidades de la saga Me repetiré solo en una cosa Como sabéis, al momento de publicar estos vídeos Hacen 32 años del nacimiento de esta épica leyenda Pero también decidí añadir un pequeño factor Pues entre estas curiosidades he nombrado al menos una vez Todos los juegos de la cronología oficial Y algún detalle sobre ellos ¿No me creéis? Os animo a revisarlo de nuevo Si pensáis que me he dejado alguno por el camino Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos una vez más Pocimeros y pocimeras Espero que hayáis disfrutado viendo estos vídeos Tanto como yo haciéndolos Podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios Ya que siempre me encanta leeros y responderos todo lo posible Así como si os gustaría que hiciera algún vídeo concreto Sobre esta saga Sin nada más que decir Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final Me despido de nuevo Aguardando el momento en el que nos volvamos a encontrar Una vez más